Marcos Antonio Barrera señala la principal falla que vio en Oscar Valdés contra el Vaquero Navarrete y es que para el escampeón mundial mexicano, Oscar Valdés se preocupó más por quererle arrancar la cabeza que por pegarle al cuerpo. Marcos Antonio Barrera piensa que Oscar Valdés quiso terminar de un solo golpe la pelea con Emanuel Vaquero Navarrete y que quería arrancarle la cabeza en cada envío. El Vaquero Navarrete venció por amplia decisión a Oscar Valdés para defender el título superpluma de la OMB. Pelea en la que el sonorense no se pudo quitar la izquierda del campeón y tampoco movió la cintura. ¿Cuál opinión por qué ganó Navarrete este año? Yo creo que por estrategia, se vio muy bien, fue a la distancia, se vio perder mano izquierda, nunca se lo pudo quitar Navarrete. Es más, yo creo que en lugar de ondear la cintura para los lados, se hacía hacia abajo. Y fue donde lo recibían con el upper y pues le hizo daño en el ojo. Yo creo que por estrategia ganó Navarrete, dijo Barrera al término de la pelea. Su upper de izquierda nunca lo pudo quitar Oscar Valdés. Es más, en lugar de ondear la cintura para los lados, se hacía hacia abajo. Y es donde lo recibía con el upper y le hizo daño en el ojo. Y es que para el escampeón mundial mexicano, Oscar Valdés quería terminar la pelea con un solo golpe. O empiezo a ondear la cintura para pegarle al cuerpo. Yo creo que se preocupó más por arrancarle la cabeza que pegarle al cuerpo e ir haciendo un trabajo para dos episodios. Pero ahí fue donde falló. Pues si no podía conectar sus volados, tuvo que cambiar la estrategia y golpear al pecho del vaquero Navarrete. Creo que Oscar Valdés siempre le quería arrancar la cabeza, agregó Barrera. Si te das cuenta que no alcanzas con el volado, pues le tiro al pecho, que es donde no podía moverlo. Y empiezo a ondear la cintura para pegarle al cuerpo. Pero quiero saber tú qué opinas. Dale like, suscríbete y deja tu comentario.